Buenos días a usted, don Washington, y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y el equipo de trabajo de este medio. Un saludo a los que estamos sobreviviendo sobre la pandemia del virus mundial que mata y del virus de la corrupción, que es lo más grave, y la inseguridad. Sí, yo lo voy a plantear en resumen, porque tengo varias preguntas, tenemos varias preguntas, señor Tatamués, pero como usted está muy ocupado, ayer no nos pudo atender, hoy día vamos a tener que ser algo así como 10, 12 minutos. Yo le planteo lo siguiente, usted se reunió la semana pasada, junto con otros dirigentes gremiales, con la ministra de gobierno, Alexandra Vela, pero lo que usted comunica en la SEDOCUC es prácticamente lo que el gobierno ha dicho que no va a hacer. Por ejemplo, suspender el incremento de los combustibles y otras medidas más que efectivamente pueden directa o indirectamente estar perjudicando al pueblo ecuatoriano. Por otra parte, usted pone ahí en ese comunicado que se le paga el Seguro Social, el asunto de las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Cuando hay un presupuesto desfinanciado y una deuda pública de 65 mil millones de dólares, ¿cómo congeniar, cómo llegar a un acercamiento en este diálogo, señor Tatamués? Muy bien, primero a los ecuatorianos y ecuatorianas. El gobierno nos invitó a un diálogo, a conversar, y nosotros lo que fuimos con una sola agenda, no imponernos, como siempre se está argumentando falsamente. Primero aclarar que tenemos una agenda ahí porque salió en la prensa que nosotros protestábamos y no teníamos propuestas. Y la ministra tuvo que aceptar que teníamos propuestas, que la una era que no podíamos aceptar que haya dos códigos paralelos o juntos a la ley laboral. ¿Por qué puede? Porque no hay trabajadores de primera ni de segunda. Esa era, y se nos explicaba que la una era que queden los trabajadores activos y actuales y la otra para dar a los cinco millones. A los cinco millones o más se puede también mantener igual. Lo que hay que tener una ley donde nos cubra a todos los ecuatorianos. Porque de ese cuenta lo que sería tan jodido que para cada cosa tengamos distintas leyes. Y eso es lo que habíamos visto. La otra era la deuda del seguro social. Que cuando nos sentamos gobierno, que es el más grande deudor, el segundo deudor son los empleadores que tampoco le pagan, muchas empresas no pagan a la seguridad social, a definir la deuda. Para poner por lo que dijo usted, para que conste en el presupuesto y ver cómo van a pagar. Aquí no somos ningunos locos para decir, a ver, ya páguenos ahorita. No, se trata cómo nos van a pagar. Esa es la otra propuesta. La otra era las áreas estratégicas. Las áreas estratégicas, ellos plantean concesionar. Concesionar es privatizar. Ya habíamos dicho por qué no las, mejor, no las apoyan, no sacan a los corruptos que dice el gobierno que hay, porque toda la vida son gobernadas por la gente de los gobiernos de turno. No, no son administradas por cualquier ciudadano. Eso es lo que también más aclaramos dentro de todo ese nivel. Ellos dicen que en Petroecuador hay corrupción, en las telefónicas hay corrupción, en las eléctricas hay corrupción. Y uno de los anhelos que ellos tienen, vender el Banco Pacífico. Y lo otro era que para crear empleo, no, no crían las leyes, sino la economía. Hay que mejorar la economía. Y ya habíamos dicho, bajen los intereses, cobren los siete mil millones que deben varias empresas. Traigamos la banca internacional para que nos ayude. Y sentémonos a crear confianza entre todos los ecuatorianos y buscar alternativas entre todos y todas para ir creando consenso de estas posibilidades. Eso así, habíamos discutido, y más puntos que está, la inseguridad fue otro de los puntos grandes que discutimos, porque el FUD no va a ir a discutir solo lo que le corresponde al FUD, sino lo que le afecta al Ecuador. Luisa María Heredia. Sí, muy buenos días, Mesías. Precisamente cuando se habla incluso de las convocatorias a las movilizaciones que se han hecho últimamente, se habla de algunos temas, no solamente del tema laboral, del tema agropecuario, del tema del seguro social, de algunos de los aspectos que más preocupan en la actualidad. Usted mencionaba estas preocupaciones, y mi consulta también va por el lado de si para hablar de todo esto van a participar, participando de diálogos, de mesas, o si se van a mantener estas intenciones de salir a las calles. Vea, la señora ministra quedó abierta a hacer que hagamos una agenda, y ellos deben de hacer una agenda cuando nos sentamos a discutir con el presidente. Vea, todos los gobiernos, si ustedes conocen, los presidentes de la república, él se sienta con el fondo, le escuchamos ayer que va a hacer convenios con 20 países más ricos del mundo, los TLC. Los TLC, cuidado, no dan empleo. Vienen, usted conoce, igual que mí, igual que los ecuatorianos, vienen con productos, la mayoría subsidiados, a lo menos de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nuestra agricultura? Y nosotros, nuestra agricultura sí la vamos a defender como de lugar. Nosotros, la propiedad privada igual, el medio ambiente igual. Por eso decimos, y le decíamos al gobierno, discutamos eso, discutamos sobre la minería. ¿Van a seguir manteniendo el cielo abierto? Así, irresponsablemente, y sacando de dónde sale el agua para las ciudades. Todo eso habíamos discutido dentro. Pero el diálogo no se cierra. Mire, quien se cierra al diálogo es el gobierno. El gobierno, yo creo que tiene un asesoramiento con todo el respeto. Con un tirante, ¿no? Con una balanza, vea, converse acá, converse con estitos del fondo y después con el pueblo. Y así es. Por eso es lo que salen mal las leyes. Es como, por ejemplo, ahora, ayer ya dijeron, ya vamos a presentar la ley sin discutirla con nadie. Después que el ministro del Trabajo dijo que la ha socializado con todos. No la ha socializado con nadie. Conversó con nosotros, pero de otras cosas, pero no de la ley. Y ahora dicen que la van a hacer conocer dentro, después de lo que la presenten. Es a sea, es al revés. Yo he sabido que primero hay la gallina y después el huevo, dicen en el adagio popular. Señor Mesías Tatamués, cumpliendo el compromiso de atender su tiempo, su limitación de tiempo por sus obligaciones, le voy a plantear una tercera inquietud y sería la última de esta conversación, salvo que usted tenga más tiempo para nosotros en el futuro. Miren, yo le voy a plantear así, resumido. Hay tres alternativas que tiene Ecuador para ir adelante. El primero, no hacer nada. Seguir dejando que la situación continúe deteriorándose, igual que hizo prácticamente en los dos primeros años Lenín Moreno. Y tomó algunas medidas en los dos últimos años de su gobierno de cuatro años. No participó en política. Y así puede hacer que Guillermo Lazo decida, voy a hacer también lo que hizo el señor Lenín Moreno, no hacer nada. La otra es entrar en conflicto, calentamiento de calles, discutir en la Asamblea Nacional las leyes y ojalá que eso se lo pueda lograr. Pero puede ser también que haya consulta popular, que haya muerte cruzada. Vaya uno a saber. El conflicto permanente. Y la tercera alternativa, dialogar. Fijarse objetivos de largo plazo o de mediano por lo menos. Deponer actitudes. Es decir, en esto cedemos, aunque nosotros los ecuatorianos y ustedes representantes también saben de los trabajadores, que estamos pagando la factura de diez años de correísmo, señor Tatamués. ¿Qué hacer en ese diálogo para deponer actitudes y llegar a un consenso? A ver, vamos por el tiempo primero. Tenemos ocho minutos. Ya ve, vea lo que nosotros para usted, todo el tiempo que sea y cuando nos den tiempo, lo que quiera. Aquí nos cogió a usted y a nosotros, nos cogió el tiempo bien, bien complicado. Tenemos toda la gran voluntad, porque ustedes se arriesgan a informarle al país, porque hay y ustedes consultan a las partes. Vea, usted ha hecho, usted ha ido al grano. Hay sesenta y pico de miles de millones de deuda externa. Eso es totalmente cierto. Por eso es lo que hay que sentarse a dialogar. Por eso el gobierno tiene que pensar que no es presidente de la banca, ni de unos poquitos, ni del fondo monetario, sino de los diecisiete y más millones de ecuatorianos. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Aquí en este país hay que tomar en cuenta mucha la inseguridad. Está muy peligrosa y en todo el país. Ahora ya no es que Guayaquil, que por allá, por las fronteras, no. Ahora es general, general. Y eso es totalmente complicada la situación. Eso tenemos que verla. ¿Qué hacer sobre lo de la deuda? Yo sí creo, para calmar un poco la crisis también, el presidente no necesita hacer alianzas para bajar los intereses, sino reunir la junta bancaria y ahí decidir. Ese es uno de los alivios que haría a emprendedores, a pequeña industria, si no quiere quebrarlas, y también a millones de ecuatorianos que están debiendo a la banca. Y usted lo sabe, a la federación de choferes, a la federación del transporte, a la federación de todos. Ellos dicen la focalización y punto. Y las deudas que tienen. Y a ver, a nosotros nos vienen y nos llaman y están acá, vienen los trabajadores del transporte. Dice, vea, estoy ahorcado, llaman ellos con la deuda en los bancos. La segunda, nosotros creemos que si no mejoramos el empleo, es bien complicado aquí. Usted sabe que la migración también nos tiene ahogados. Ahogados, porque hay migración que sale y migración que entra. Eso también hay que discutirla sin pasiones. Usted ha dicho sin pasiones. Si aquí hay que pensar por el país. Nosotros no queremos leyes para los sindicatos. Nosotros no queremos leyes para las cámaras del país. Peor para el gobierno de turno. Queremos leyes para el desarrollo. Pero esas se las va a hacer concertando. Aquí se amenaza la consulta. Yo digo, vamos a la consulta. Preguntemos ya al pueblo si es que querría que privatice las áreas estratégicas. Preguntemos ya al pueblo si querría que haga realmente que vengan la minería desde donde sale el agua. ¿Por qué no preguntarle al pueblo sin bajar el número de asambleístas a 60, a la mitad? Es nuestra propuesta desde mucho rato atrás. Para que vea que sí sabemos. ¿Por qué no terminar con el Consejo de Participación Ciudadana? Que nada tiene que ver dentro de todo esto. Vea, si aquí buscamos la forma de tratar, de buscar alternativas. Sí hay, pero tratándolo sin lo que usted ha dicho, sin apasionamiento, sin decir a quién le voy. Las manifestaciones han sido pacíficas todavía. Que quede constancia. Depende del gobierno. Del gobierno depende. Toda manifestación de colegios, de universidades, de trabajadores, levantamientos, todo, es cuando no se sienta a conversar. Yo le pongo un ejemplo. No vamos a la historia de octubre del 19. ¿Sabe por qué llegó a una largura dentro de eso? Porque Lenín Moreno se iba a currucar a Guayaquil a recibir oxígeno y no trataba, y no trataba de dialogar. ¿Para qué? Para de mentirle al mundo que estábamos por destituirlo. Yo sí digo, de una vez hubiera sido que se lo destituya. Porque realmente eso no es romper la democracia. Para lo que dejó haciendo en el gobierno, en este país, es fatal. Y nosotros le decimos, cuidado, señor Lazo, de creer, yo gané las elecciones y punto. No. Busquemos salidas entre todos los ecuatorianos. Busquemos alternativas entre todos los ecuatorianos. Primero la vida. Primero la salud. Primero la educación. Vea, la vacuna es una importancia. Pero la vacuna tiene que ir encaminada a una gran unidad de los ecuatorianos para mejorar la economía. Si no se mejora la economía, si no hay circulación, ¿con qué compra? Si no hay trabajo, las empresas no se mueven si no hay obreros. Todo eso queremos sentarnos a la mesa, empleadores, trabajadores. Eso discutimos en tres horas con la señora ministra. Tres horas. No solo el código del trabajo que nos corresponde. No, no. Discutimos toda la problemática nacional del Ecuador. Y le habíamos dicho que es necesario una alianza y crear confianza. Vea, aquí en el Ecuador, el presidente cree que el 76%, acuérdese, con más también han entrado presidentes. Y después caen rápidamente porque los medios nos suben y los medios nos bajan. En eso estamos clarísimos nosotros. Por eso, nosotros que no tenemos rabo de paja. Yo sigo convencido, termino la idea, convencido que la mayoría en este país somos hondrados. Pero sí molestan este país los hondrados enjuiciados, los hondrados perseguidos. Y los que se han llevado medio país se van fuera del país y no pasa nada. Por eso queremos una justicia independiente, sin dueños. Y eso es lo que hay que luchar para todos los ecuatorianos detener para que los medios de comunicación sean libres, puedan comunicar, no tengan temor de ser avasallados y de ser quitados hasta cuando se les da propaganda. Ahora, no comunicas lo que dice el gobierno, te quito la propaganda. Coincidimos, porque yo le preguntaba justamente esto. ¿Qué buscamos? ¿Un intervencionismo, totalitarismo en varios aspectos, como pasó con el correísmo, Rafael Correa, 10 años? ¿O parte de un inmovilismo político que pasó con Lenín Moreno? Se habló de que era un gobierno de transición. ¿O queremos un gobierno, como usted dice, que combata la corrupción, a la inseguridad jurídica, que atraiga inversiones, que genere empleo? Hay que dialogar. Ojalá que se encuentren los puntos de encuentro en el gobierno de encuentro. Luisa María, antes de concluir, ¿alguna inquietud nueva? Sí, lo escuchaba precisamente con atención lo que mencionaba algunos temas ahí en su respuesta, pero lo concreto es el hecho de quedarnos con que entonces sí se van a sentar a dialogar en las mesas. Y a mí sí me surgió un poquito la duda cuando usted dijo que no se les ha comentado absolutamente nada del proyecto en cuanto al plano laboral, porque de lo que se nos ha dicho, se ha conversado con todas las partes realmente para estructurarlo. Y usted ahora menciona que no. En el marco de la asamblea, entonces, participarán de la mesa, me imagino, para poder también exponer ahí sus criterios. Yo le agradezco también esa pregunta. Hasta el día de ayer, que preguntamos a la presidenta de la asamblea y a las comisiones, no han, no sabe nadie que si han conversado también con ellos porque queríamos tener el proyecto. Igual lo ratificamos cuando le pedimos, pero estamos diciendo al aire para que usted vea, igual le dijimos a la señora ministra. Y mejor a la ministra, ya habíamos pedido de gobierno, que le pida al señor ministro del Trabajo que de favor despacharan los cientos y miles de casos que tienen acumulados en el Ministerio del Trabajo. De eso habíamos tratado. Pero lo que nosotros dejamos también constancia, nunca el Frente Unitario de Trabajadores, la SEDOCUT, y las demás organizaciones, hemos cerrado nos a un diálogo, a hacer propuestas, a buscar alternativas. Muchas veces, porque aquí tiene que ganar el país, aquí tenemos que buscar alternativas para los cinco millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Esa es nuestra preocupación y eso hemos dicho ya al gobierno una y cuantas veces. Vea, si quisieran contratar la gente, trabajadores, ¿sabe cuándo, cómo pueden hacerlo? El artículo 82 del Código Actual del Trabajo les da oportunidad a contratar parcialmente, les da por horas, les da de distintas formas lo que ellos quieren hacerlo, a jóvenes, a mujeres. Pero claro, les obliga, les obliga que paguen exactamente lo que deben de pagar. Pero lo que sí está ahí por medio, la jubilación patronal, y ustedes la saben, hemos dicho, les discutamos la jubilación patronal, caso nos oponemos a eso, para ver que ellos también pongan en lo que discutamos y nosotros, no solo que pongamos nosotros y ellos nada, está en las utilidades, está en lo que se lejó al ministro y dijo, que una empresa puede declararse quebrada y punto, chao, trabajador, y no le hacen absolutamente nada. Eso es el fondo. Y acuérdese que están contratando ahorita por cuatro meses por contrato indefinido, y eso han de estar oyendo abogados, gobierno, empresarios, y después le dicen, chao, lo que queremos que el trabajador no sea objeto, que la empresa no se perjudique. Si aquí en el Ecuador tenemos que, que no nos pase lo que le pasó a Argentina. Argentina se creía el París chiquito, ¿no es cierto? La Europa pequeña. Y ahora tiene más del 40%, está con más del 40% de la pobreza, pero totalmente grande. Eso no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque tenían privatizado desde el agua. Eso es lo que nosotros hemos estado conversando, queremos, y dejamos claros al país que seguiremos conversando, estaremos conversando, pero queremos que las leyes sean hechas concertadas. Vea la ley que dijo el señor Lenín Moreno. ¿Dio empleo? No dio empleo. La creó, ¿sabe lo que fue? Para legalizarlos de más de un millón de despidos. Eso es lo que fue. Y se fue a Estados Unidos y dijo que era un pueblo que él no hubiera esperado que éramos tan malos. Y nosotros le contestamos que no hubiéramos esperado que era tan malo para administrar. Y le decimos al señor Lazo. Usted, señor Lazo, le apoyó a Lenín. Entonces, toda esa cuestión también tenemos clarito y presente los trabajadores y el pueblo. Entonces, no hagamos un continuismo. No continuemos con las mismas políticas pasadas. Y yo estaba de acuerdo con usted dentro de esto, don Washington, que el continuismo es bueno de recoger lo positivo, pero no lo negativo. Y acá están recogiendo lo negativo. Eso sí lo han recogido todito, solo en contra del trabajador. ¿Por qué nos hacen asumir solo a nosotros? Esa es nuestra pregunta. Bien, ahí queda pendiente y seguramente en el diálogo se va a resolver. Hay posiciones y posiciones. Lo que usted ha mencionado en lo personal, inclusive, don Mesías, usted sabe que hemos conversado tanto sobre estos temas. No compartimos 100% esos principios. Así es. Pero, dialogando es como se llega a una, una solución que ojalá la encontremos entre todos. Hemos conversado con el señor Mesías Tatamués, presidente de SOKUT, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias y Trabajadores. Muchas gracias, don Mesías. Un abrazo. Gracias a usted, a su equipo y gracias a los ecuatorianos y a su programa y a los oyentes. Y decirles que no dejemos la mascarilla. Mucha gente está creyendo, ya tengo las dos vacunas y ya no me va a afectar. Mentira. Nos vamos a afectar, ecuatorianos. Para el FUD, para la SEDOCUT, primero es la salud, primero es la vida. Y le decimos al señor vicepresidente, queremos medicina para todos los hospitales públicos y también para el seguro social. Y para el seguro social, páguennos para poder comprar medicina. Eso es. Y no nos dejemos dividir. Trabajemos unidos para que el Ecuador salga adelante y salga con leyes positivas para el país. Esperemos que la asamblea legisle y no se convierta en cacería de brujas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mesías Tatamués. Vamos a la pausa comercial.